Bueno chicos, llegamos, hay que despertarnos ya, que rico dormir, que rico durmió, cuando nos vayamos tenemos que dormir, ahora si vamos a dormir, miren más que mí, hola, buenos días, llegamos, amaneció, bienvenida a este mundo, y donde estamos, regrese, regrese, ve que para la tele, ahí vamos ya, y como arreglas, espero que te vas a arreglar, mamá ve, anoche yo me quedé despierta y saltó a la una, porque no podía dormir, porque no podía dormir, pero la Carmen ya estaba dormida, y miren, ya estaba dormida, y miren, y mamá, me di cuenta que la Carmen habla dormida, es que habla, pero no es lo siguiente lo que dice, es que yo ya te había dicho, pero mamá, es como si estuviera platicando con uno, ajá, no, pero es que habla así, como si estuviera platicando con uno, y yo hasta me quedo, y hasta me quedo, me estará diciendo algo, mamá, una vez que yo me quedé a dormir allí, ella hablaba así como que bien raro, en inglés, y ajá, y yo me dio miedo, porque ella habla su hola, yo estaba platicando con la novela, y ella tenía que dormir, mentira, mentira, la vez que yo me quedé a dormir allí, me escuchó, ¿Cómo dice? Ahí no es paterna, ahí no es ley, ahí no es paterna. Una noche, o sea, es cada noche diferente Porque a veces dicen, ay Choco Ay Memo Yo ya no, ok ¿Quién es de eso? ¿Quién es de eso? ¿Tú ya es? No, ya no le avanzó la OMP ¿Cómo podemos hacer con eso, Lipe? Porque esa no es excusa, ¿sabes por qué? Porque todos comimos Lipe, comete esa pupusa, papá no Pero agarrala ahí una vez, pues te la quiero en la mano Porque no podemos desperdiciar de esa manera Cámara, mi vida es bien dormida porque como la que dice tiene grande Te totas Bien, 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 bien De parte mía para todos No, esa es la suerte A esa es la señora que yo lo... La niña María Sí Yo no, yo no como florets, gracias Yo vi una foto que mandaron de la Wendy Yo pensé que le habían picado las abejas Esa es la gran cara La gran carota Vieras como venía ahorita, guapuchica ¿Por qué no le arreglas la cámara o teléfono? Es uno muy corto, mira No, me voy a arreglarte la cara a vos Sí, mejor ponerte a dieta Con eso solucionas todo Ahí hay una limpa y no hay que ver cuánto es la cámara Ah, por lo menos aquí hay una sombrota La sombrota ¿Cómo llama este palo? ¿Ponacaste? Cuando esté el que hemos sembrado el chilamate allí Por el kiosco así ¿Chilamate? Ah, en el kiosco Pero 30 años por lo menos Ya vio cómo va de grande ya Sí, pero para que esté así de grasa Unos 25 años No, yo a ver qué Allí lo voy a llevar cuando ande en silla de ruedas Ah, oígalo Es más probable que vos te vayas a matar en una moto Y yo te voy a andar en una silla de ruedas a vos, papá No, no estoy hablando cuando ya esté bien Y yo estoy hablando cuando ya esté bien Y yo estoy hablando cuando ya esté todavía Unos 5 años lo más Y porque no es el siguiente destino que todo lleva Así nos vemos nosotros en la presa, en la piscina Cuando nadamos, que todo vio A mí ni vieja me estuvieron Ajá, acierto Vaya, entonces, Hilo Hilo Primer destino Tostado Primer destino Aquí Vamos a los que vamos porque el tiempo ya no nos quedamos Primer canal de vida ¿Las silla de ruedas también? ¿Las silla de ruedas también? Ajá, la silla de ruedas también Ah, ok Quiero que sea de verdad a lo que vamos No, sí, a lo que vamos No, no, no Esta es aburrida Si nos pasamos de copa a la copa Ya ve, hay muchas cosas que hacer en el 4K Bueno, tengo lámparas Pío, ahora había que matar pollo No, y aunque me hubieran dicho no lo hago Fíjate, ¿por qué vos me tienes así? Ah, cree que hay que alinar pollo Es que sí, pío, usted nunca cree de verdad nada Ah, son creencias de ancianos Ah, es que vos estás anciana ¿Cómo voy a quitar pelo con gripe? Sí, es malo, dice Y yo lo que me la quité cuando andaba así Nunca me quita la gripe, pero no es malo Y la donde, pero mire, todo viejo, todo caldoso Porque no me puedo rasurar porque ando con gripe, ok? Ah, sí, ando con gripe Sí, ando con gripe, ok? Ando, mago, ¿quiere ver? Mire ¿Quiere que saque yo una? Vele Mira, se les quedó en la orilla No Ah, se les quedó en la orilla Permanente Mira, 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 mira Ay, calmate, asqueroso La que no come mocos, pero espinillas sí las come Ay Mamá, para tarde no me quiere dar un beso, dice Ajá, es cierto eso Que vos, sí Ahí mandan a decirle que Que dice que se agarra la espinilla La saca así, va Como tiene montada en la cara Dice que las agarra Y luego la La abuela La abuela La gente la ha controlado Dice que se agarra la espinilla La han visto, eh Ahorita que usted acaba de decir eso Entiendo que la gente en TikTok me decía Ey, la Jennifer se come la espinilla Y yo No le pudieron cuidar Ahora Es cierto Va, cree por lo menos Otro los mocos Nos comemos la espinilla Los mocos no más Los mocos no más Los mocos no más Sí, porque tienen de tela verde 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 Sí, pero ya está listo Vamos 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 Desecha Nosotros Tu escuadrón Que te venimos a ayudarte Seguimos Nadie le ayuda con la canasta Pobre Hilo Yo le dije Te ayudo No, hombre Dije Me ayúdame Ah, vaya No, pero sí Me pueden echar la mano también No, pero como solo una No, pero como solo una No, no pesan La caja No, pero la caja No, pero no Buenos días Buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, buenas 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 Con permiso Con permiso Buenas Mucho gusto Feliz día Aquí está Paz De veras Paiste ¿Qué van haciendo aquí? Paiste Choco, mira Paiste Como me dijeron Que usted iba a venir Por aquí Me vine adelante Ahí vino adelante ¿Va a creer? Choco Ella me recuerda A tu bisabuela Abuelita ¿Cuál es su nombre? Abuelita ¿Cómo se llama usted? Marta Marta Ah, ok Bien que a estas chicas La quieren saludar Ya va a ver La quieren saludar A estas bichas Buenas Gracias Estas bichas Estas bichas Así saludan Miren Fíjense Esta jovencita Ay no Usted no ve así Bien bonita Preciosa Vaya, vaya Así saludan ellas Miren Mírala a ellas Así saludan Miren Buenas Buenas Hoy amanecimos Rica, sabrosa, deliciosa Porque puedo Yo puedo Me lo merezco Tengo la personalidad Tengo la personalidad La tengo La tengo Y me hago lo que quiero Yo quiero Yo puedo Así saludan ellas Miren Los bichos Los bichos ¿Cuál le gustó? Ninguno Ajá ¿Quién era los bichos pa? A los hombres A los hombres A los hombres Va Esto es lo que quería ver ellas Julio 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 A Wilmer A Wilmer A Wilmer A Wilmer Vaya Wilmer Ya que Ya que no vino Lola La trailera Él es maná Miren Esos bichos De discriminación Contra el peligro Buenas Buenas Hoy amanecimos Ricos Sabrosos Deliciosos Porque puedo Yo puedo Tengo la personalidad Tengo la personalidad La tengo La tengo Sí Sí Dejeme un bolazo ¿Los hombres, papá? ¿Verdad que los hombres? ¡No! ¡Vamos! ¡Cama, pero el diablo no se veía! ¿Cómo dijo que se llamaba? Mi Marta. Mi Martita. Vaya, para este, ella es su abuela, bisabuela. Abuela, abuela, abuela. Es la mamá de su papá. Ah, mamá de su papá. ¿Y su papá ya no está? Ya no. Ah. Dos años de año. Ah, ok. ¿Cómo se llamaba él? Ella, que está allá, es hermana de él. Ah, ok. Ella, la hija de ella. Ella, ella. ¡China la lombra acá, usted! Vaya. Entonces, ¿cómo se llama su papá? Deñadicto. O sea, que vos sos de aquí, de estos lados, de Catalina. Exactamente, sí. Ah, ¿y qué andas haciendo por las delicias? Porque está lejos, papá, está lejos. Y andaba por donde quiera, vivía en Navarra. Ah. O sea, que este callejero es. Ah, era el mal portado. Este es el de la carita, miren. Bien, santito. Dice mi abuela, candil de la calle, oscuridad de su casa. Ah, sí, dice mi abuela también. Y, niña Martita, ¿cuántos años tiene usted? Yo, niña, niña, cuarto. ¿Cuántos años tiene, Víctor? Cien, para cumplir. ¡Cien! ¡Ay, no! Vamos a ver. Venga para acá, niña. O sea, un uno y dos ceros. ¡Cien años! ¡Cien años! ¡Cien años! ¡Vuela! No, en julio. ¿Quién lo cumple? Cien años, o sea, que usted nació hoy en 1924. ¡Ah! No quiero llegar a ese edad. ¿Cómo usted cree que esta generación va a llegar a ser? Hombre a los 50 ya se llegaron si acaso. No, la generación de ustedes, hija. Yo voy adelante. Yo voy... Ahorita ya estamos. Ay, ya. Como... Imposible...